En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de amor infinito esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio que ustedes juzguen se los juzgará y la medida que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Normalmente los seres humanos somos muy prontos y agudos para reconocer los defectos en el prójimo y hacerlo saber de manera dura, despiadada a veces, con críticas ácidas y no pocas veces de espaldas al afectado incurriendo en una descalificación que llamamos a menudo pelambre. ¿Por qué? ¿Por qué caer en esa conducta si cada uno de nosotros tiene también sus propios hierros? Habrá que fijarse primero en los propios errores antes que andar juzgando y con dureza los de los otros. Y además, el criterio que usemos se usará un día con nosotros. Ojalá que nuestro criterio, siguiendo los pasos de Jesús, sea el de la misericordia, el del amor infinito. Pidamos esa gracia el día al comenzar una nueva semana. Pidámoslo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es lento a la cólera, que es rico en misericordia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.